Con el mismo espíritu y la misma carta de platos, el conocido restaurante El Pimpi de Málaga abre un nuevo establecimiento en la ciudad. Situado entre grandes firmas de restauración en el Hotel Puente Romano, aspira a convertirse en un referente como su hermano de la capital. Una apuesta que es en realidad una alianza del hotel con los propietarios de la firma, uno de sus fundadores, la familia Colas y el actor Antonio Banderas. Para mí esta ha sido la mejor decisión de todos, tener aquí a vosotros y volver el corazón andaluz al Puente Romano. ¡Ole! Estoy muy honroso de tenerlos aquí y espero que va a ser una familia El Pimpi de Puente Romano para mucho tiempo, muchos años. Yo creo que ha sido una alianza de éxito y estoy convencida de que si hay algo que le faltaba en este caso a Puente Romano, era precisamente poder tener ese arma que da un restaurante como El Pimpi, que además yo creo que no solamente es un lugar maravilloso y precioso que eso lo hacen también las personas que lo visitan, sino que tiene por gana tener una gastronomía única. Con más de medio siglo de historia a sus espaldas, el restaurante ha sido escenario con el que han pasado estrellas internacionales que han plasmado su firma en sus conocidos barrios, pero que de alguna manera rodó a muchas escenas de la película El Camino de los indieses en él. Por todo ello, por lo que significa que la historia que tiene detrás de sí por su vinculación con Marbella, Banderas aseguró que este era un proyecto que le hacía especial ilusión, una oportunidad de sumarse a la parte astronómica de la ciudad. Ahora, lo único que deseo es seguir ilusionada con este destino, amar a este Pimpi que vemos nacer hoy tanto como amo al primero, a nuestro Pimpi de Málaga, a la Génesis, de donde salió este hermano Marbellín. La idea de Marbella fue una idea muy bonita. Yo he sido cliente de Puente Romano, aquí se concentran un montón de los mejores restaurantes del mundo, Chipriani, Nobu, Coya, Gaia, naturalmente nuestro Dani García también, pero Daniel una de las cosas que me dijo al principio, dice, pero nos falta, tenemos comida internacional, pero nos falta la comida de España, nos falta la comida andaluza. Un restaurante que además de la carta del establecimiento matriz en la capital, incorporará productos de kilómetro cero como parte de su apuesta firman por la gastronomía local y de calidad.